hola chicos como están espero que estén todos muy bien bueno hoy tenemos un vídeo muy 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 especial no sé cuántas veces voy a decir muy muy especial los módulos están de vuelta y por eso mismo va a ser muy especial este vídeo ya saben que cada cuatro o seis días siempre sube un vídeo pero esta vez es muy pronto para subir un vídeo y ya sé es muy 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 especial chicos pero antes que nada voy a decirles a todos ustedes que ya tenemos el botón de donación así es chicos entren a mi canal en parte derecha superior van a tener al lado de botón de facebook de instagram y de otras cositas más de x vídeos y todas esas cosas que ustedes ya saben yo tengo y que utilizo para subir vídeos de warrobot este hay al lado tienen el botón de donación de paypal así que si ustedes alguno quiere donar alguna foto de su amiga o de ella me lo pueden donar y yo voy a estar muy agradecido con todos ustedes chiquitos bueno 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 comenzamos con este vídeo ya saben que yo estoy ahora con power la verdad que esta noticia me levantó el ánimo como ya saben algunos el marzo de este año año de 2018 se lanzó algo que dijo que warrobot dijo una notificación así muy muy despacito que iba a implementar módulos bueno hubo una revuelta como ya dije para bien y para mal algunos estaban llorando de alegría que estaban los módulos como yo y otros estaban llorando de tristeza porque venían los módulos y por eso mismo warrobot hizo un parate como no había muchas habilidades eran cosas básicas y no había muchas cosas en warrobot empezó a lanzar y acá dice algunas cositas aquí en 4.0 todo lo que lanzó como robot de reparación de bloqueo suspenso y cosas de esas no muchas habilidades y nuevos robots con múltiples habilidades y bueno a eso warrobot a esperar y mandarnos estos y los buff también que eso también ayudó nosotros nos descomprimimos ahí va salió la palabra este g y nos tranquilizamos y ahora sí podemos aceptar creo que el hangar va a ser mucho más tranquilo utilizar módulos cada uno y bueno aquí va aquí dice un poco de eso no lo que estoy diciendo aquí los problemas y bueno estas cositas aquí dice módulos pasivos por lo que yo sé por ahora va a haber módulos pasivos el primer paquete de módulos pasivos estará disponible para oro cada módulo pasivo tiene seis niveles no hay mk2 capaz para módulos o sea que creo que no va a haber mk2 los costos de actualización por niveles será más alto que para todos los equipos regulares pero incluso incluso en el nivel 1 cada módulo será muy útil con un conjunto complemento de opciones tácticas y aquí tenemos una imagen de búlbor con las dos armas y aquí tenemos el módulo y las opciones tácticas y bueno aquí dice un poquito más que hay otro módulo que también estaban trabajando que se llama frank y ese mismo porque elige tan un nombre es complicado bueno que lanza un radio de una barrera y todo lo que disparan acá adentro aquí no llega nada y a su vez aquí adentro no se puede disparar entre ellos o sea todo lo que esté aquí adentro va a ser un radio neutral o sea no va a recibir daño lo que estén aquí adentro ni aliados ni enemigos van a poder disparar bueno aquí dice otra cosa célula energía para hablar hablar son cosas de a ver todavía esto es mucho no nos interesa hay que probar el test server ya saben que esto es más o menos de palabras sin sin nada y lo que vaya a suceder en test server vamos a ver si va a caer bien o mal para el juego lo único que vamos a saber y lo que podemos saber y lo que puedo decir es que el primer paquete en 4.6 incluirá nueve módulos en aproximadamente no eso es lo que tienen pensado en warrod y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo le voy a dejar este enlace en la descripción ya lo copio y bueno chicos espero que les haya gustado yo recomiendo que compartan este vídeo que es informativo para todos ustedes de los pilotos y bueno como siempre digo los quiero hay soy un amor salió el amor de mí y nos vemos en el próximo vídeo un gran abrazo para todos ustedes y hasta luego